Gracias por ver el video. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, abrid vuestras bocas, cantad para Él, y decidle que sólo Él es fiel. Abrid vuestras bocas, cantad para Él, y decidle que sólo Él es fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días a todos. Muy buenos días. Saludamos a los que se unen con nosotros a través de los medios de comunicación. Y pedimos al Señor que nos ayude a poder sentir su misericordia y también llevarla a aquellos que necesiten de nosotros. Esa misericordia de Dios, defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que te muestra admirable en la gloria de tus santos, concédenos celebrar con alegría la fiesta de San Clemente I, sacerdote y mártir de tu Hijo. Que dio testimonio con su muerte de los misterios que celebraba y confirmó con el ejemplo lo que predicó con su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, tú rey has tenido esta visión, viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el blarano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reine sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra y habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará todos estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Cielos bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aclamamos para escuchar la buena noticia. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. Aleluya, 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 aclamemos al Señor. El Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas, motivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no podrán piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchas y muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no les domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego le dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este día sigue alertándonos, preparándonos para el final. Lo primero es que nadie les engañe. El cristiano, la cristiana debe ser un ser humano que trata de formarse mejor cada día en la fe y en el conocimiento de Dios para que cuando vengan aquellos que quieren confundirlo, lo puedan poner en su lugar. Pero que tampoco se sorprendan porque vino un temblorcito de tierra, porque dijeron esto, lo otro. Todavía no es el final. Que hay epidemia, que hay guerra. Todavía no es el final. No vayan a vivir en pánico, como muchos nos quieren poner en este tiempo. Dicen que hay gente que ha muerto tal vez no porque le ha atacado la pandemia, sino porque el susto, el miedo le ha hecho tal vez llegar otra enfermedad, por ejemplo, tanto paro cardíaco o etc. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar la calma y ya ir dándonos cuenta que se está yendo el fin. Estamos en el fin del año litúrgico porque va a comenzar un año nuevo ya el próximo domingo. Y entonces la liturgia nos va llevando a pensar un poquito en el fin de los tiempos. Pero Jesús nos dice, eso saber cuándo, el día y la hora, solo está reservado para mi Padre. Por eso entonces no debemos nosotros adelantarnos a lo que ni Jesús quiso decirle a sus discípulos. Amén. 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 Esta vida que es nuestra vida. Sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos. Y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor que dio fuerza al mártir San Clemente para soportar los tormentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Clemente, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en el martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. El universo, que en vos está el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito al que duele, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito al que duele, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Glendi Marolis, a Ramón Emilio, a Rafael Cabrera, a Mildre Altagracia Columna. También recordamos a María Altagracia Mende, a José Luis Castillo, a Carmen Trinidad Gómez, a Zenón y Zenobia Núñez, a Estela Muñoz, a Bloise, José Ernesto Sánchez, a Yomar, Pichardo, y todos los demás que hemos encomendado, todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, oremos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu, démonos un signo de paz. Ordeno de Dios, el peor del mundo, en piedad de nosotros, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, daros, daros, daros la paz. Este es el cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En este momento nos preparamos para recibir a ese Cristo Eucaristía, a Jesús, que viene a entregarse a cada uno de nosotros de manera personal. Para aquellos que no pueden hacer una comunión sacramental, pues, hacemos ahora una comunión espiritual. creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pon tu corazón en el amor de él. 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 Con tu corazón en el amor de él, con también tu fe en el amor de él, con también tu fe en el amor de él. Con tu corazón en el amor de él, con tu corazón en el amor de él, con tu corazón en el amor de él. Con tu corazón en el amor de él, con tu corazón en el amor de él. Oremos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé. Que la fortaleza con que tú llena a tus mártires y que nosotros también podamos ser testigos de tu presencia y de tu palabra en la vida de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos continuar este día con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Agradecer la generosidad de Super TV 55 y Ave María TV por llevar esta Eucaristía. Pasen todos felices todo el día junto al amor de Jesús, José y María. He escuchado tu palabra, quiero hacerla realidad. He escuchado tu palabra, quiero hacerla realidad. Gracias Señor, gracias me doy.